Hola gente, sean bienvenidos a otro video En este caso, aprovechando que No tengo internet Voy a hacer un video Bueno, cuando llegue mi internet O sea, cuando regrese mi internet ya estarán viendo este video Yo lo estoy grabando un día martes El martes más o menos fue Bueno, ya pasó ya Pero yo lo Estoy volviendo a regrabar Porque el video del martes Se borró Y no sé qué pasó Creo que ha fallado mi celular O no sé, lo estoy volviendo a regrabar Ya pues estarán viéndolo un día Jueves o sábado ya Jueves, viernes o sábado Cuando regrese mi internet Y bueno, vamos a Ponerlo en modo horizontal Muy bien Y vamos a jugar al jueguito de Google Del dinosaurio Y voy a subir un poco el volumen Espérate que Eso es imposible Lo que acabamos de ver A ver, sigamos Muy bien Llegamos a 100 Yo lo que quiero es llegar más o menos a 1000 ¿Y una vez lo llegué? No, ¿por qué? A ver, sigamos con más ¿Por qué? Bueno, sigamos Ahí No pasamos el 254 No pasamos el 254 Vídeo 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 Bien, llegamos a 300 No, porque Bueno, sigamos todavía, tenemos para rato Ah, por cierto No se olviden de que voy a subir la segunda parte de los niveles que hice pero que nunca fueron conocidos No No, estábamos cerca de 300 Y claro, aprovechando que ahora estamos en tiempo de cuarentena Y para no perder nada voy a empezar a actualizar mis niveles antiguos Y bueno, esto sería todo por mientras Hablamos Nos vemos en un próximo video Les dejaré todo el gameplay, el último gameplay que hice Haré una pausa y dejaré el último gameplay Bueno, hasta acá nada más Y nos vemos en un próximo video Adios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!